financiamiento alterno a lo que representa el presupuesto que de manera anual le corresponde o le otorga Hacienda, el gobierno federal, la Cámara de Diputados, al Estado de Colima. Esto es alterno. No es negativo el esquema que hoy existe de a veces tener obras compensatorias. No, no es negativo. Pero creo que la permanencia del problema durante todo el año y todos los años en que ha existido y sigue existiendo y que queremos que por muchos años más existe el puerto de Manzanillo y se fortalezca aún más, pues bueno, que también el Estado de Colima se fortalezca a la par del puerto de Manzanillo. ¿Por qué? Porque entre más incrementen sus operaciones el puerto de Manzanillo, pues es lógico que el transporte de carga pesada también va a aumentar. Y si no invertimos en infraestructura suficiente y adecuada, pues tendremos un problema de manera reiterada. Pero además de eso, pues también es justo que de lo que genera este puerto, que por supuesto es federal, pues también pueda tener ese beneficio el Estado de Colima, para que pueda detonar su desarrollo, para que podamos fortalecer diferentes áreas que le permitan al pueblo colimense tener pues un mejor presente y por supuesto construir un mejor futuro. Eso es parte de lo que estamos nosotros pues buscando, planteando, el que se tenga esa fortaleza financiera del Estado. ¿Qué porcentaje? O sea, nosotros estamos planteando un 10% que se destine a este fondo, a este fondo. Más, sin embargo, si al final es el número de 27, la cantidad o el porcentaje, el porcentaje que sea. Que pueda destinarse, porque es un fondo, es un fondo que se destine, pues será una cantidad muy buena, hablando de millones de pesos, que puede o tendrá acceso al Estado de Colima y de esa manera pues tendrá una línea alterna de dinero para poderle invertir a las y a los colimenses y a todo lo que representa nuestro hermoso Estado de Colima. Es una iniciativa que vendría a hacerle justicia al pueblo colimense. Insisto, muy positivo que tengamos aquí al puerto de Manzalillo, pero también nos deja esos factores negativos, que nos dejen desventaja, porque recordemos que de lo que se regresa al Estado de Colima, pues es algo muy mínimo. Para que quien esté al frente del gobierno del Estado en todo tiempo y de los 10 ayuntamientos en todo tiempo, puedan tener también esa bolsa alterna que les permita disponer de ellas para detonar o para el desarrollo de los municipios y del Estado. Por eso lo estamos planteando de esa manera amplia, en donde puede destinarse para la infraestructura o cualquier rubro que estimen pertinente para que el Estado de Colima se desarrolle en una mejor proporción. Insisto, el hecho de que actualmente el puerto de Manzalillo continúe con problemas en el congestionamiento, en la manera de distribuir el tráfico en sus vialidades, pues quiere decir que nos hace falta mayor desarrollo en infraestructura. Y de esa manera, teniendo esos recursos alternos, pues bueno, yo sé que quienes estén al frente de los gobiernos, pues dispondrán el darle una vista diferente. Y lo mismo, Colima. Un uso eficiente y sin duda un uso diferente para lo que necesitamos. Así es, pero que beneficie al pueblo polimense la existencia del puerto desde esta perspectiva y que finalmente genere una mejor calidad de vida.